Junk Box Eso ha sonado muy inquietante, Guy Mira, has hecho llorar al niño ¡Ciérrele la boca al maldito bocoso! ¿Sabes qué, Don? Llevo tiempo pensando Creo que quiero tener un hijo Antes preferiría besar el culo de un babuino ¿Otra vez? Sí Cariño, no he dicho que el niño lo quisiera tener contigo Pero lo digo ahora Por favor, quiero un hijo tuyo, por favor Eso es imposible, Guy Recuerda que soy de trapo Eso no es problema Guy, no quiero un hijo tuyo Porque eres... Dame un sinónimo de asquerosamente vomitivo Eh, ¿profundamente desagradable? Sí, es un sinónimo, pero pierde fuerza Guy, eres asquerosamente vomitivo Vaya, pues anoche no decías lo mismo ¿Cómo quieres tener un hijo, Guy? No sabrías cómo hacerlo ¿Que no? Por favor, bajen el telón ¿Qué? ¿Te gusta, muñeca? Oye, ya me voy Sí, yo también me voy, nena Ah, ah ¿Eh? Eh, telón ¡Telón! ¡Oh! Oye, ya me voy No! Oye, ya me voy No! No! Oye! Oye! Oye Gracias.